1, 2, 3, 4 1, 2, 3, 4 Tú bailas como una descarada Eso me encanta Dale descarada Yo veo que te gusta el party I see that you like to ignite I see that you like to do the things that you should do Go and shout it You know I had to jump on this Get turned up, get crunk on this You know what they do mamita Dale baila, que rica Dale que tu puedes Dale que tu puedes Dale que tu puedes La noche Comenzando Dale 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 Esta música Sabe que me llama Esta música Sabe que me prende Yo ¡Suscríbete al canal!